...brutal, ¿eh? Y con una identificación de mercado, pues muy escasa. O sea, el cliente ha desaparecido encima de la mesa. Con lo cual, ¿qué problema nos han encontrado las empresas? Que si tenemos ideas y se ponen en marcha, y realmente son ideas que pueden producir empleo, y yo, y de hecho, estamos creando empresas que producen empleo, ¿eh? Esa reforma laboral es, insisto, una medicación más, pero evidentemente, el resumen final nos deja mucho que desear, pero hay que seguir diciendo. Es que es una medicación que no sirve ahora mismo, tal y como estamos. O sea, nos venden una reforma laboral que va a crear empleo cuando crezcamos un 2% y nos la ponen ahora, que estamos en mínimos de todo. Joder, bueno, pues entonces actuemos directamente ahora, con matices ahora, de cómo estamos ahora. Sí, estoy de acuerdo. Y ponemos la reforma laboral cuando toque... Estoy de acuerdo, pero el objetivo con el que se hace la reforma laboral es para crear un mercado laboral saneado y robusto. Ese es el objetivo. Y ayuda al empresario. Ayuda al empresario. Ayuda, en parte, ayuda porque alivia ese peso que tenemos todos los días. No, 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 no.